¿Qué decir? Un personaje ya, Gerardo Cobanilio, porque a ver, para quienes no lo conocen, es productor agropecuario, trabaja en la zona rural del 25 de mayo preferentemente, de Olver hacia Carolina del Potosí del 25 de mayo, vive en Río Cuarto, porque vas y venís, pero que te gusta relatar, te gusta actuar, te gusta ser protagonista, y hasta sos meteorólogo también. También, fíjate que todas esas actividades, ninguna nombraste una pala, por ejemplo. Claro, todo lo que no sea de trabajar. No, no, pero bueno, siempre me gustó, de hecho, cuando terminé secundario, mi idea era hacer ciencia de la comunicación, y en esa época en el campo estaba medio complicado, no eran años fáciles, y bueno, mi viejo charlando un día me dice, mira, no hay forma, no vamos a poder bancarte que vayas a Río Cuarto y demás, y pasó y quedó, y siempre tenía eso, y digo, bueno, con el tiempo como hobby lo fui metiendo y publiando, y hoy creo que las redes sociales tienen una amplitud, una llegada, que bueno, que no había forma de antes hacerlo, o sea, yo cuando arranqué con un video en el 2008, creo que fue el primer video que hice, y subí a YouTube y era lo único. Claro, no había entre cosas. Más o menos, pero igual la compu interna recién era como que aparecía en los teléfonos de a poquito, entonces la conexión era muy, oye, subí, y salió la tensión de haber subido el video a las 11 de la noche, y Jimeno Barón lo puso a 8 y media de la mañana, digo, es una maría. Ella lo vio y lo vuelve a, lo postea. Sí, incluso yo por lo general siempre me gusta subir los videos a las redes, y después con uno o dos días, después los paso por WhatsApp como para que tenga una movida mejor en las redes. Olvídate. Y la red te acerca al protagonista, porque lo ve al instante, a lo mejor por la masividad que tiene alguien como Jimeno Barón, se le pasa por alto, por la cantidad de solicitos que tendrá, pero lo ve al toque. Pero sí, es increíble lo que vuela y lo que realmente, porque veía, por ejemplo, yo lo publiqué yo, pero hay un montón de chicos que lo han publicado, no compartido, sino como publicación propia, y eso no lo podés ver, o sea que realmente... Toma vuelo. Toma vuelo, impresionan. ¿Cómo fue hacerlo? ¿Cómo se te ocurrió, no? Ni me lo cuentes porque me imagino, pero digo, una superproducción, porque con un dron, con imágenes aéreas, con toda una cuestión de edición muy complicada. Vamos a buscar los actores ahí, todo, claro. Claro, claro. Bueno, en realidad, en realidad siempre, siempre busco hacer videos graciosos relacionados al agro. Tengo obviamente un público que me sigue que es relacionado al agro, pero pregunté un día en las redes qué video les gustaría que haga, y varios me dijeron, ¿podés hacer una parodia de Le Cobra? En realidad no había visto bien el video en detalle y demás, y cuando lo vi, digo, tiene muchas escenas de exteriores, que era cuando Jimena andaba caminando ahí como por un desierto o algo árido, y bueno, eso pega con el campo, y después cuando pensaba la parte de baile, digo, estaría bueno meterlo enfrente del equipo, que le dé un ámbito rural, y bueno, y lo metimos para adelante, ahí los que están actuando son Joaquín y Horacio, que trabajan con nosotros, Germán, mi hermano más grande, que estaba enfermo y se lo perdió, no sé si habría actuado, no sé si habría actuado, porque es medio reacio a las cámaras. Vas comprometiendo a todos los que te rodean, a toda la gente de tu entorno. Tal cual, tal cual, y tengo un tema, claro, lo vas llamando. Y ahí hay dos vecinos, que son Ariel y Marcelo, que Ariel, pero mira, de una dijo, me sumo, es más, está ahí bloqueado con su propio vestuario, y después Marcelo, que ahí que hace la cara mala, que no quería entrar en escena para nada, y lo convencí al último para hacer esa escena de dos segundos al final del videoclip, y me llegó como tres días, como tres días, porque en realidad esto lo hacemos mientras trabajamos. Esas tomas de... Mientras no trabajas, ¿verdad? Claro, esas tomas de que hay cielo despejado, estábamos cosechando, estábamos cosechando, entonces lo hacíamos a la mañana muy temprano, que no cosechar, y si no, lo hicimos, por ejemplo, la toma que es algo del maíz, eso teníamos que cargar los camiones, estaban esperando, y me fui y digo, esto lo tenemos que grabar en 10 minutos, así que en 10 minutos lo grabamos. Pones en la peluca y laburarla, ¿no? Claro. Ahora, lo curioso del tema es que vos sos justamente productor agropecuario, trabajás en el campo permanentemente, y desde ahí generás este tipo de videos, generás, por ejemplo, la radio más loca, la radio hecha desde la propia máquina, desde la cosechadora, con un montón de seguidores a través de... Sí, eso es lo que hablábamos recién, la posibilidad de las redes, porque por ahí me pasa de estar conectado gente de Uruguay, de algunos amigos que el otro día estaba conectado, dos o tres amigos de Estados Unidos, cosas que voy a decir, qué loco, ¿no? Porque incluso yo hasta me pongo a pensar, digo, la gente que mira que está todo el tiempo entrando o maíz o soja, o lo que está sucediendo, porque siempre la misma toma, la misma imagen, pero se prende igual, o sea, es muy loco, realmente es muy loco. Hay muchos que me preguntan, ¿cuál es el dial de la radio? No existe el dial de la radio, digo, se ve por Facebook o... Bueno, en su época, en el 2011, empecé por la TweetCam, era una aplicación que tenía Twitter, era lo único que había en esa época. ¿Cómo invitarías a un jugador de River, por ejemplo? ¿O a quién de River invitarías? O tributarias, digamos. No sé, hoy tengo un montonazo. Porque tenés un fanatismo ahí, claro. Sí, sí, un montonazo, qué sé yo. A mí me marcó mucho de joven la época. Yo, gracias a Dios, lo hablaba con Iván, que es más chico, y no vivió la época del Ramón de los tres títulos. Yo estaba en plena juventud y me quedo muy marcado lenzo. Francesco era un jugador extraordinario. Pero después, de ahí en adelante, tenés Ortega, tenés Cabrera, tenés un montón. Y la beta cómica en algo así que se te ocurra, fútbol, o con lo que sea, digamos. Por ejemplo, el sábado de la Champions, pero se me pasó, se me pasó. Lo había ideado y todo, sino que la vorágine de salir a trabajar, tenía el tractor enganchado con la Champions. La Champions para regalar los caminos. Y digo, era justo tres de la tarde, arrancaba la Champions. Y digo, busco un fútbol, me subo arriba de la Champions. Y vos sabés que salgo, te digo, vamos a cosechar. Cuando salgo a cosechar, digo, me olvide el video. Ya no podía volver. Esperá el año que viene. Esperá el año que viene. Pero digo, ahí, por ejemplo, para los que no me creen, estoy jugando la final en la Champions. Claro. Jugaba arriba. Claro, muy bien. Bien pensado. Tengo un video que a lo mejor son 15 segundos. Y hoy, yo lo que noto en las redes, sobre todo, es que hay una falta de cosas que alegren, digamos. Hoy las redes se usan mucho para desahogarse. Y encima, no desahogarse bien, sino que yo lo leo continuamente. Y por eso no soy de entrar mucho en detalle a ver lo que pasa en las redes. Claro. Porque me genera mucho rechazo. Hay mucha bronca, mucha rabia, ¿viste? Yo publico algo y el otro me publica retrucando. Y se arma una lista de 15 mensajes que se hablan entre ellos, ¿viste? Mal. Mucha agresividad. O sea, ya todos los días tenemos algo como para andar con problemas. Todo el mundo tiene sus problemas. Digo, ya que entramos a las redes un ratito, por lo menos, ¿viste? Ver algo gracioso. Y por eso creo que pegan muchas estas cosas. Porque la gente está necesitada de reírse un poco más. Y aunque el trabajo yo lo veo porque los que siguen en campo, digo, lo que pasa es real, digo, las parodias son reales porque es lo que pasa. Pero, digo, buscarle el lado del humor y muchos me dicen, sí, la verdad que por ahí nos enojamos y no llegamos a ningún lado. Fue muy viralizado el video aquel donde se celebraba que había terminado la campaña, por ejemplo. Que eso salió por todos lados, ¿no? Celebrando desde la máquina. Claro, porque ese año fue el 2016, creo que fue un año terrible en cuanto a lluvias. No sé cuántas lluvias hubo. Creo que hubo 30, 40 días de lluvias seguidos. ¿Qué fue? ¿Pero 2015 o una cosa así? 2016, me parece que fue. Sí, claro. Entonces fue un año terrible. Luego te levantaba y veía y no podés coser. Te levantas el otro día y en los grupos, que yo tengo un grupo, el chico de Entre Ríos, de Santa Fe, del norte de Córdoba, todo el mundo era lo mismo. Era como armar una terapia grupal. Decir, ¿cuándo vamos a arrancar? Y bueno, y cuando termino lo hago para los grupos. Realía el video, un festejo para decir, bueno, por fin. Y bueno, eso también se revitalizó. Creo que fue uno de los videos que más se revitalizó en el comienzo. ¿El humor del campo tiene algún patrón particular, digo, de gusta tal cosa, gusta tal otra? Quizá acá, como Río Cuarto está muy cerca, hay más contacto con la ciudad, pero en lugares donde el campo está aislado, que sos vos con vos y con los animales y con tus máquinas y nada. Que el trabajo del campo toda la vida ha sido, digamos, en similitud a sacrificio, a madrugar, cosa que yo no hago. No es tu caso. Pero digo, se ha mimetizado mucho con, a lo mejor, el gaucho, el frío, las inclemencias del tiempo, que siempre hubo mucho calor, mucho frío. Digo, hay muchas aristas que lo ponen como un trabajo muy sacrificado, de no ver a la familia, de estar mucho tiempo fuera de casa. Y creo que dentro de esa vorágine que te lleva el trabajo, creo que encontrar el lado de buscarle, el lado gracioso, qué sé yo. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tener la genética de buscarle ese lado. Porque por ahí un montón de chicos que me escriben me dicen qué lindo me gustaría laburar en un grupo de trabajo así. Y yo creo que, o sea, está en el dueño del equipo, en los que trabajan, de que como en todo trabajo, como en el mismo y como en cualquier trabajo, digamos, no es solamente trabajo en campo, pero digo, general y clima. Nosotros, por ejemplo, tenemos toda la vida en el campo. Nosotros, la gente que trabaja con nosotros, es parte de la familia. Para nosotros comen al mediodía con nosotros. Toda la vida fue así. Y creo que es una parte de acercarlo y mostrar que no es el patrón y el empleado. Que es una cuestión de que trabajamos juntos. Un equipo. Y que yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Exacto, un equipo laburando. Y cuando eso se logra, creo que pasan estas cosas. De pasarla bien y de divertirse. Mirá, otro de los roles tuyos, así muy conocido a través de las redes, es el anticipador meteorológico, por decirlo de alguna manera. Porque viene sabido que las tormentas más importantes que llegan a esta zona vienen del sudoeste. Sí, exacto. Vos estás... Tipo casa tormenta. Claro, exacto. Entonces, el tipo de hace ya un tiempo largo esta parte, va anticipando de manera muy importante, cada vez con mayor precisión y con fotografías y videos, cómo viene la mano con la tormenta. Si viene en light, solamente de agua, tranquilo, o si viene con viento, piedra o lo que fuere. Claro, porque la posición donde estamos nosotros es bien sudoeste. Claro. En realidad, las tormentas que llegan a Río Cuarto siempre es por ese camino. Es como la puerta de entrada. La mayoría, más del 90% de las tormentas vienen de ahí. Claro. Entonces, siempre me surgieron los grupos por ahí de preguntarme cuando estaba en el campo. Y digo, estaría bueno armar una lista de difusión, digo, para avisar amigos. Empecé con todos amigos. Y empezó esos amigos que le pasaban a grupos y a su vez a otros grupos. Y entonces empecé y ya tengo dos listas llenas. Debo tener como 500. Además, te fuiste como especializando de alguna manera. Claro, sí. Empecé a buscar radars. Y además, estableciendo contactos con la zona para saber qué pasa, por ejemplo, no sé, en Achiras, qué pasa en Zampacho, en Mercedes. Claro, sí. Al margen de las aplicaciones y los radares, tengo toda la parte sud-oeste, tengo todos dateros. En Villa Mercedes, en Achiras, en Zampacho. Sabés cómo vienen. Los obligo. Los obligo. Yo empecé a ver la nube y le pongo una careta de preocupación diciendo, no me estás avisando nada. Tirame datos. Entonces, y cronológicamente son siempre, tormenta depende del viento, pero desde el campo hasta acá es media hora. Media hora, 20 minutos, 40 minutos si no hay viento, pero... Llegan arriba. Sistemáticamente llega. Sistemáticamente llega. Por ahí, viste cómo es el tema climático, te llueve acá, a cuatro cuadros no te llueve, no pasa nada. Pero la gran mayoría de las veces sí, porque además es noticia real. Y hoy los pronósticos, viste, que con el tema del clima... No está tan fácil. Los pronósticos a la mañana, a la tarde es totalmente... Es una cosa, o sea, es momento a momento que va variando y cambiando. ¿De dónde viene el histrionismo familiar, no? Porque hay como toda una beta ahí de... Increíble. Es tu casa, son tus viejos... Bueno, mi viejo, que ya no lo tengo hace un par de años, pero era muy, muy sociable. Nosotros, yo me acuerdo de haber ido... O sea, esto, lo más... Siempre. Y nos quedábamos, nos amanecíamos guitarreadas. Mi vieja, que lo venía a buscar, lo retaba y le decía, yo me quedo con los chicos. Teníamos una relación también. Mi viejo podría haber sido mi hermano. Nos llevábamos 20 años conmigo, con Germán se llama un poco menos. Así que era como una relación casi de hermano. Él disfrutaba, y muy sociable, muy sociable. Después la beta artística con el tema de Iván y demás, no tenemos antecedentes así de... Puntuales, claro. ...cantantes, nada por el estilo. Es una cuestión, viste, mea... Ahora, tus nenas, tiene dos nenas divinas, Felicitas y Alfonsina, te salieron calcadas, digamos, en cuanto al carácter. Sí. Tienes mucho de Luri, tu esposa, pero digo, en cuanto a la forma y la alegría y prenderse a todo tipo de actuaciones. Bueno, la Puchu, como la que conoce todo el mundo, que es Felicitas, que es la más grande, creo que tenía, no tenía un año, ya tenía pelucas en la cabeza. Actuaba. Y el año pasado fue conmigo en la rural, con un ñandú chiquitito, que cuando vio que yo me ponía ñandú me dice, papá, yo quiero ir con vos. Y así que la llevé un día, una hora y media, dos, y feliz, feliz de andar. O sea, creo que también uno lo ve en los padres y por ahí eso... Se incentiva, lógico. Se incentiva. Oye, los chicos son increíbles. El otro día hice una historia para decir que iba a subir el video de la cobra y me puse una peluca y de atrás, tenía una bolsa con 14 pelucas, ella tiene la verde, el rulito que es de ella, y dice, papá, yo quiero salir. Y se la puso y hacía la cobra. Y hacía la cobra. Y no le pude meter el video porque por ahí es llevarla al campo, tener que volverla a traer, es todo un tema. Mencionaba recién el tema del ñandú. ¿Cuál es el nombre de ñandú? Tiene un nombre. El ñandú es la indescifrable, es Rosendo y la indescifrable. Rosendo, exacto. Bueno, que lo has paseado no solamente por la sociedad rural de Río Cuarto y otros lugares, sino por ejemplo la agroactiva. Sí, este año somos mascota oficial de agroactiva. Mascota oficial. Sí, 25 años de agroactiva. Así que sí, Marisa, que bueno, que siempre me cumple todas las locuras con los disfraces. Caí con ella hace ya como el 2013, que en esa época le hice hacer un minion, que me hicieron un minion. Y después digo, tendría que buscar, porque siempre iba la rural o agroactiva, y algo relacionado al campo. Y justo vi a Campi en un video en YouTube de Tinelli, que estaba con el ñandú. Con el ñandú. Y me dice, sí, y dice, Marisa, lo hacemos. Así que, bueno, empecé. Lo que fue conseguir esas plumas. No sabés lo que fue. No, no, no. Vale la pena. Llamé a un muchacho de Huinka que vendía plumero. Ahora he dicho, este me quiere joder el curro. Para poder fabricarnos. Pero bueno, conseguí las plumas y sí, eso fue. Bueno, este año, ahora fin de junio nos vamos para agroactiva y vamos a ver si para la rural de acá metemos algún disfraz nuevo para cambiar. Y la gente se pregunta, sobre todo cuando lo veían por primeras veces así en la rural, dice, ¿está sponsorizado por alguien? ¿Es el sponsor de alguien? ¿Es una marca? ¿Te vende algo? No, es la locura simplemente y la gana de pasarlo bien. Bueno, de hecho, a la gente de la rural de acá en Río Cuarto creo que fui dos años y ni supieron. Claro. O sea, veía que pasaba un libro, pero no sabés, viste, por ahí lo relaciona con que entrabas anónimamente. Exacto, exacto. Gerardo, siempre es bueno charlar con vos, amigazo, y tenerte acá un rato en Punta L.A.M. junto con Javier acá charlando. Bueno, muchas gracias, chicos. Y bueno, saludar a la Flia, que seguro que están viendo, a Felicitas, a Alponcina, que por ahí deben andar seguramente en la cama. Seguramente en la cama, porque dice, papá, te voy a ver en la cama. Están con refrio, me decís. Están con refrio. Y para Faustino, que también es sobrino de la familia y para toda la familia. Y los chicos que están esperando medio en el campamento. Tengo que irme a trabajar. Hay que volver a la hora de trabajar. Así que gracias por el aguante y por siempre sumarse. Y ustedes por... Gracias, amigazo, por visitarnos. Gracias. Gracias.